Al cierre de las campañas electorales podemos afirmar que la Alianza Fuerza y Corazón por México, que integran los partidos PAN, PRI y PRD, fue muy bien recibida por la población. Sin duda, esperamos muy buenos resultados, afirmó el presidente estatal del PRI, Ernesto Alanis Herrera. Nos ha ido muy bien a la Fuerza y Corazón por Durango, Fuerza y Corazón por México. Esta coalición PRI-PAN-PRD fue muy bien recepcionada por la ciudadanía, con estructuras que se estuvieron preparando, las estructuras del PAN, PRI, PRD, en todos los términos. Así es que esperamos buenos resultados. Y por el otro lado, se confirman en términos de que hemos tenido cierres muy importantes. Hablo, por ejemplo, del cierre que tuvimos en el aspecto de la campaña nacional, en el caso de Gómez Palacio, donde allá estuvimos con Xochitl. Y allá estuvo un cierre regional que estuvo repleta una velaria en la laguna. Se juntaron todos los municipios desde Gómez, Lerdo, Mapimitla, Guadalilo, desde Cuencamé. Y aquí en Durango también con un cierre muy importante por el orden de más de 10 mil personas que estuvieron muy entusiastas, muy activas, donde manifestaron sus exposiciones. Esto nos permite hablar de que se cierra y estamos listos. Se destaca que en este momento, tanto los institutos políticos, es decir, los partidos, como el propio INE, como el propio YPC, todo el mundo ha podido ir a todos los municipios, a los lugares donde se van a instalar las casillas personal, va y viene, sin la mayor incidencia. Esto da condiciones para que el 2 de junio estemos hablando de un proceso que pueda ser ágil en términos de que la ciudadanía pueda ir, ir con tranquilidad, con seguridad, ejercer su derecho y esperar los resultados.